La Navegación El Fiordo de San Rafael Lugar donde hace mucho tiempo salimos Porque eso fue el año pasado Si mal no recuerdo Hace un año atrás que salimos Salimos en el 2006 Y regresamos en el 2007 Amigas, amigos Para nosotros Toda la tripulación Que navega en esta nave Toda la gente que labora en la empresa Sobre todo en Scorpios El gran desafío Que tenemos siempre Es formar Esta familia Que es la familia Scorpios Que tanto Scorpios 1, 2 y 3 Han transportado hasta el glaciar de San Rafael A más de 200 mil pasajeros Hoy día 200 mil amigos Con estos pequeños barcos Que hace Prácticamente 30 años Se hicieron los viajes A la Laguna San Rafael En un pequeño barquito De carga llamado Motoná de Miní Con 14 camas Ahí fue la idea De hacer Viajes a la Laguna San Rafael De allí El año 78 Se construye Y sale a navegar Scorpios 1 Que el día martes Ustedes pudieron Verla ya En las termas de Quintalco Un barco entero Hecho de madera Como decimos nosotros Una reliquia Porque la construcción De esa nave Ya no se construye Y vivía en el mundo Un barco de 50 metros Con la cuaderna Que es Como las costillas De una persona Natural Doblada al vapor No El árbol chueco Curvo Que tiene La cuaderna De esa nave Es la original Hoy día Se construye mucho Al vapor Pero en fin Allí Fue la primera nave De turismo Chilena Hecha en Chile De allí vino Scorpios 2 El año 88 Esta nave Que con mucha dificultad Salió a navegar Posteriormente Vino el proyecto De Scorpios 3 El año 95 Sale a navegar Y ya estamos proyectando Si Dios quiere Una Scorpios 4 ¿Qué chef? ¿Por qué? Porque es el equipo De esta nave En general Aquí El jefe es uno solo Ese soy yo Pero que cada uno Tiene su responsabilidad Cada uno Cumple su función Cada uno Le coopera Al otro Sobre todo El que no conoce Y eso Como les repito Es el equipo Tengo aquí A mi izquierda A nuestro Jefe de cocina El señor Arnoldo Ojeda Good morning Good morning Muy buenos días Es hora de comenzar A despertar A levantarse Para quienes aún Se encuentran En la camisa Están en las cabinas 8 de la mañana Y filma también Amor Hey Hoohoo Y filma Cómo 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 ¡Gracias! ¡Y una foto! ¡Quiero una foto! ¡Dá pronto! ¡Dá pronto! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Absolutamente nada, excepto la calle de los días, la propina de los niños. Vamos hasta Los Cántaros y retornamos a Puerto Benz para recoger más pasajeros que vienen de Chile. Y luego todo junto nos vamos hacia Bariloche, hacia Puerto Bañuelo. En Puerto Bañuelo, ahí, largamos una hora diez por este brazo, el brazo bless. Y en Puerto Bañuelo, tomamos nuevamente un bus de 25 kilómetros de Bariloche y llegamos al centro de la ciudad. Aproximadamente, estaremos llegando al centro de la ciudad, cerca de las ocho de la noche. Este es por que la otra cuadra de la ciudad, así que, vamos demasiado solos, y todo bienvenido a la patagona. Y cuando se ve, no pierdo, no pierdo, no pierdo, no pierdo, no pierdo, no pierdo. Y hubo Santa Cruz de la Cualpa no pierdo el acuerdo, pero no pierdo el acuerdo. Este es un metro por año, y cuando ustedes nos dejen si cogen un avión para irse de Bariloche, en el aeropuerto se encuentra vista. más que aquí y 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